Exclusivo de MundoRD.com Tu talento, tu no eres de nada Tu talento, tu no eres de nada Tu talento, tu no eres de nada Patulo Music, baby, mi, Zona Franca Chaca, Lapis Consciente, Madrino Tu no eres de nada, a ti lo que te quilla Que yo no sé buscar Tu no ave Muchos se quilla Porque yo me sé buscar Es que camino pa'lante Y ustedes de todo pa' atrás como el cangrejo Dime si tan bueno mi reflejo Dos macheros going up Manito como un golpeo Lo que dicen por ahí, credo No son rumores Los chichones, los bolsillos míos Parecen tumores Tu jevita a mí me pillo amores Porque le llego al piquete Diamante de todos colores Patrino la pichaca Buscándonos la paga Tiramos tiros con pistola Y ustedes por la curata Jugamos con falta Lo que antefao Pucaracha pa' que no acaba golpeao' Chulica por remolacha Puto ley Patulo Te tapa la moe Jose Ote Zona Franca Don't play Y mírale en la cara A todos los que se han virao' That niggas just paste Cause we gotta send down Tu-tu-tu-tu-tu calento Tú no eres de nada A ti lo que te quilla Que yo me sé buscar Tu-tu-tu-tu Talento Tú no eres de nada Tu-tu-tu-tu-tu Talento Tú no eres de nada Tu-tu-tu-tu-tu Talento Tú no eres de nada, a ti lo que te quilla, que yo me sé buscar Tú te vas a buscar, palomo pero un problema Chaca, lápiz, zona franca sin tema Quiero una pitola, déjame llamar cola Pri, pri con puñalas, Julito y el Motorola Control de la popola, nueva Joli RD Llámame directo o no con el DVD Richard DVD pa' fumar del puro gay Neto con la Blumage y una real con él Sumas un maldita mente, siempre permanente Inconsciente, Sosa, Wiz Black, Alemente Baby Chaca, Alemente Tú lo vas a ver, Little Rabia, 157 Pedro y Broadway, Patulo Music, Wiz Black Padrino, Zona Franca Tu talento, tú no eres de nada Tu talento, tú no eres de nada Tu talento, tú no eres de nada A ti lo que te quilla, que yo me sé buscar Tu talento, tú no eres de nada Tu talento, tú no eres de nada Tu talento, tú no eres de nada A ti lo que te quilla, que yo me sé buscar Ellos dándole lula en eso que el Chaca está Con mi coro en la control, lápiz, dime que lo guá Escupiéndose puré, tú sabes que el Chaca no cuela Manito que tu talento, como mi tatarabuela ¿Qué pasa? Tú estás futrao porque no has pagado la renta Mira, de este lado echándome, encontré casa de venta La línea me la celebran, la tuya la es de Sembur Siempre ando con los ya y Popo, dile Chup, uuuh Tú estás roncando mientras me estoy buscando ¿Qué fue? Tú estás fumando, que te estás sufocando O porque cerca ando, es que ya no es como antes A mí te loco, soy tu ídolo, la joyería andando Un triblín exagerado, la de ustedes, ¿dónde están? Mi cadena no la tapa, ni los baños, talibán Oye el swipe de otro lado, me odian hasta los monos Por el brillo dan un son Pero como... Tú, 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 tú O-I no, Padrina, lápiz consciente, tú no hables, tú no hables, Villarricola, Lomina, Camero, 174, 175, 176, Aldoban, Padrino, lápiz, pero qué es, Bebe, Kink, una vaina de unión, La Zona Franca, tú lo aves, tú lo aves.